Ah, en la sierra, en la selva, y en todo Trujillo que dice Prepa, Prepa, Prepa 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 Con la vía del Perú Tiempo de lucha ya llegó Vamos todos a continuar Con el partido del pueblo Que se llama el Prepar El presidente ya llegó Y se quiera con la Santa Augusta y Molina El presidente ya llegó Y se quiera con la Santa Augusta A ver las palmas, militantes Para reinar en el Perú Con el agro al poder Para reinar en el Perú Con el agro al poder El pueblo unido triunfará Triunfará, triunfará El pueblo unido triunfará Con la revolución El movimiento de la ley De la ley, de la ley El movimiento de la ley Doctrina universal Es el tiempo de lucha Todos a unirnos Obreros y campesinos Todos a luchar Es el tiempo de lucha Todos a unirnos Obreros y campesinos Todos a luchar Todos a luchar Todos a luchar El pueblo unido triunfará El pueblo unido triunfará Con el partido del pueblo Que se llama El Prepar Que se llama El Prepar El presidente ya llegó Ese Kiel Jotá, Santa Cruz y Molina El presidente ya llegó Ese Kiel Jotá, Santa Cruz y Molina Para reinar en el Perú Con el labrón, el perro 10 Para reinar en el Perú Con el labrón, el poder El pueblo unido triunfará Triunfará, triunfará El pueblo unido triunfará Con la revolución El movimiento de la ley De la ley, de la ley El movimiento de la ley Doctrina universal Es el tiempo de luchar Todos a unirnos Obreros y campesinos Juntos a luchar Juntos a luchar Juntos a luchar Se siente, se siente El Prepar está presente Se siente, se siente El Prepar está presente Aquí, allá Prepar ganará Prepar ganará Prepar ganará Juntos a luchar Juntos a luchar Juntos a luchar Juntos a luchar Y el reino de la ley Llegó este viejo a Santa Cruz Para gobernar en el Perú con el agro al poder Para reinar en el Perú con el agro al poder El pueblo unido triunfará, triunfará, triunfará El pueblo unido triunfará con la revolución El movimiento de la ley, de la ley, de la ley El movimiento de la ley, doctrina universal Es el tiempo de lucha, todos a unirnos Obreros y campesinos, juntos a luchar Es el tiempo de lucha, todos a unirnos Obreros y campesinos, juntos a luchar Juntos a luchar El Frente Popular Agricología del Perú, repamos Porque ha llegado el gran cambio El gran cambio que esperabas Como honestidad, responsabilidad y transparencia El pescadito, símbolo de abundancia Y todos con esas palmas, con su alegría A ver, ¿qué dice? Se siente, se siente Repáve está presente Se siente, se siente Repáve está presente Aquí Se siente, se siente Repáve está presente En la costa En la sierra En la selva Aquí en Trujillo ¿Qué dice? Palmas militantes